La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que el fiscal de Narcomenudeo ya fue suspendido de sus funciones y al menos dos servidores públicos están bajo investigación luego de que el ciudadano de origen colombiano, Brian Z., escapara el miércoles pasado de la zona de separos a través de la ventana de un baño. A través de un comunicado, la Fiscalía precisó que la Vicefiscalía de Asuntos Internos integró una carpeta por estos hechos en contra de elementos de la policía ministerial. También iniciarán los procedimientos administrativos disciplinarios ante el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado por la fuga del detenido, identificado como Brian Z., quien ya se busca en todo el Estado y el territorio nacional en colaboración con autoridades estatales y federales. Dado el suceso se informó también que el Fiscal General, Oscar Montes de Oca, se reunió con comandantes de la Policía Ministerial de la entidad para informarles sobre el nuevo sistema de evaluación de desempeño, el cual se aplicará a todos los elementos y servirá para detectar las necesidades de cada una de sus áreas. Al mismo tiempo, se analizará, con base a los resultados, su desempeño y ello definirá su permanencia en sus respectivos cargos.